Aunque así fuera, eso implica que sepa quién lo mató. Nosotros no estamos diciendo eso. Simplemente deseamos recabar información para aclarar este crimen. En ese caso también yo debo ir, porque yo también lo conocía. Bueno, también usted tendrá que acompañarnos. ¿Alguien más conocía a Loxiso? No, nadie más. Berta también lo conocía. Solo de vista. No se preocupa, Berta. No tenga miedo. Al cabo que yo también iré con ustedes. Estoy esperando tu respuesta, Rosalinda. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu carrera artística para dedicarte a mí y a nuestra hija? Yo qué más quisiera. Yo... No puedo. No puedo. ¿No puedes o no quieres? No puedo. ¿Por qué dudas de lo que te digo? No puedo. Porque para cualquier mujer decente lo más importante es ser esposa y madre. Pero también existen algunas como tú que prefieren lucirse semidesnudas en un teatro y cosechar aplausos en vez de disfrutar del amor y la maternidad. No seas cruel conmigo. No tienes idea de lo que estoy sufriendo en estos momentos. Pues si es así, aléjate. Aléjate de esa vida que llevas. Por favor. Ya te dije que estoy dispuesto a olvidarme de todo y volver a empezar. Tú decides, Rosalinda. Tú decides. Pero ahora mismo... No debo decirte nada. ¿Por qué? ¿Por qué prefieres andar en la farándula en vez de... en vez de ser una señora? ¿Por qué? Si tú supieras. Si pudieras saber todo. Entonces... entonces dímelo. Dímelo, Rosalinda. Quiero saberlo, necesito saberlo. Dímelo. Hola, chiquita. Qué bonita es. Esa niña no es su hija. Es hija de Rosalinda. Rosalinda. No puedes. No puedes, ¿verdad? No puedes decidirte a dejar la vida que estás llevando. ¿Por qué, Rosalinda? ¿Por qué? Tanto necesitas la admiración y la compañía de... de varios hombres. En vez del amor de un marido... Mira, no te ensañes conmigo, Fernanda José. Te juro que lo que más quisiera es volver a tener una familia contigo, con mi hijita, tener un hogar. No puedes creerme. No puedo. No puedo. Qué estúpido fui. No sé ni por qué vine a buscarte. Pensé, pensé, pensé que podría convencerte, pero... Con tristeza veo que no es así. Preferiste tomar el camino fácil. Como una cualquiera. Algún día tendrás que pedirme perdón por lo que acabas de decir. ¡Claro! Ahora te vas a hacer la ofendida. No tengo por qué seguir escuchándote. ¡Fuera de mi casa! ¡Claro que me voy! ¡Claro que me voy! ¡Claro que me voy! Una vez en lo que te has convertido, Rosalina. Fue un iluso al pensar que las cosas entre tú y yo se podían arreglar. Está loca. ¿Qué pasó, hija? Vino a pedirme que renunciara a todo. Que volviéramos a empezar. ¿Y por qué no aceptaste? ¿Por qué no te diste una última oportunidad de ser feliz? Mamá. Te lo dije y te lo repito. No voy a permitir que vuelvan a sufrir por mí. Seguiré como hasta ahora. Esperando el final con resignación. Mamá. Señora, ¿se siente mal? Estoy muy débil. Y mareo no se me quita. No se preocupe. En cuanto le caiga algo al estómago verá que se siente mejor. Lo importante es no recargarlo mucho. Voy a estar pendiente de su alimentación. Estoy... ...muy contenta con su manera de trabajar. No cabe duda que... ...que fue un acierto contratarla. Pensar que... ...que por poco encontraste a otra mujer que... ...que parecía ideal para el puesto. Nunca es bueno precipitarse... ...al tomar una decisión. Tienes razón. ... ... Gracias por ver el video.